La vista privilegiada del río Amsterdam y las primeras tortugas. Es claro, el privilegio de las bicicletas antiguas, los modelos son antiguos como se pueden ver. Es precisamente por eso, porque hay mucho robo. Están construyendo una zona del metro adicional y la gente está molesta con eso. Pero, es preferible porque los vehículos no tienen cabida para un parqueadero. Un parqueadero es demasiado caro. Los vehículos se retienen cuando hay peatones, las bicicletas no. Son como nuestros taxistas. La torre de Nero.